Cuando me tocas, me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse, tengo que llorar Y es que soy también Y al tocarme siento, que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra, con que comparar No te puedo brillar Y te puedo tocar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar No hay aquí en la tierra, con que comparar Creo que ya no puedo estar, pero no puedo crecer en tu voz No te puedo brillar, ni te puedo tocar A llegar en tu pecho Que hay que estar en tu paz, pero no tengo fuerza Pero no puedo crecer en tu voz Y tu voz no te toca Con tu santo espíritu, lloro tanto y tiemblo Y tu voz no te toca Con tu santo espíritu, lloro tanto y tiemblo ¡Gloria!